Bueno, esa es una pregunta muy típica y yo diría también que muy tópica. Quizá a los periodistas nos sobra a veces un poco de grandilocuencia porque nos empeñamos en hacernos esa pregunta, la de Bagdad digo, cuando tenemos historias que afectan a nuestra vida, que afectan a nuestras comunidades, que afectan a nuestros hijos, que afectan a nuestros abuelos, que nos afectan a nosotros mismos y que no están en Bagdad, que están a la puerta de nuestras casas. Por lo tanto, quiero decir con eso que el periodismo crítico, el periodismo de control, poder, el periodismo de incómodo se puede hacer desde la puerta de nuestras casas sin tener que ir a Bagdad. Claro, parece más atractivo, parece más aventurero, parece más, entre comillas, importante irse a Bagdad, pero de verdad, de verdad a mí lo que me preocupa es que teniendo la posibilidad de hacer ese periodismo en la puerta de nuestra casa, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, no lo hagamos. Yo creo que eso es lo que provoca una cierta desafección entre los periodistas, entre el resultado del trabajo de los periodistas y las audiencias. Y si no hay complicidad, si las audiencias no sienten que necesitan a los periodistas para su vida, es imposible que el periodismo pueda llegar a ser útil, interesante, necesario y por lo tanto, de ninguna manera va a ser nunca rentable.